Hola, ¿eres víctima de la ira y del enojo o eres tú el victimario? Para nadie es un secreto que la ira y el enojo han causado grandes problemas, han causado guerras o la división de familias enteras. El Salmo 37.8 dice que desechemos la ira y que dejemos el enojo, porque nos llevará a tomar decisiones equivocadas. Tal vez tú ya has sido víctima de tus propias decisiones cegado por la ira y has perdido oportunidades, has perdido a tu familia, has perdido grandes amistades. La Biblia no te dice que no te enojes o que no te indispongas, lo que te dice es que no tomes decisiones apresuradas, guiadas por la ira y por el enojo. Hoy es un buen día para que vayas a Jesús y le entregues tu carácter para que Él te ayude a transformarlo, que puedas tomar decisiones en tranquilidad y no guiado ni cegado por tu ira o por tu enojo. Estas cápsulas para el Espíritu de Vitalio. ¡Gracias!